Hola que tal amigos de youtube como están? En la sección les traigo un tema llamado City Icons Y bueno este tema la verdad es que tiene un muy buen diseño Y nos va a personalizar nuestro dispositivo de una manera muy padre Ok, vamos a checar las aplicaciones que ya vienen por default En lo que viene siendo nuestro dispositivo En este caso la aplicación de teléfono, mail, safari y música La verdad es que les agrega un muy buen diseño En este caso yo lo tengo combinado con un iWidget Pero bueno ustedes lo pueden combinar con cualquier otro iWidget que sea de su preferencia Vamos a checar las demás aplicaciones como viene siendo la aplicación de ajustes Tweetball, la aplicación de la App Store, fotos, cámara, etc La verdad es que hace lucir muy bien nuestro dispositivo Ahora vamos a revisar las aplicaciones que vienen siendo como extras En este caso la aplicación de video, notas de voz, facetime, contactos, mapas La verdad que si quieren un tema que les agregue un muy buen aspecto La verdad que este tema es el ideal o bien el indicado En caso de que ustedes tengan instalado obviamente lo que viene siendo Winterboard iFile o bien iCleaner Bueno también nos va a personalizar los iconos Vean el diseño que agrega en Cydia La verdad es que lo hace lucir muy bien Y bueno otra cosa o un punto a destacar de este tema Es que es un tema liviano Es decir que no pesa mucho lo que viene siendo al descargarse de Cydia Ok Otra cosa que también es importante mencionar Es que no nos va a personalizar lo que es Settings Icon Es decir las imágenes de ajustes Pero bueno yo creo que eso es una ventaja de lo que lo hace ser liviano Ok Para activar el tema simplemente vamos a ir a Winterboard Vamos a seleccionar la carpeta En este caso City Icons para poder activarlo Recuerden que les va a hacer un respeto en su dispositivo y listo Ok Ahora vamos a checar como pueden descargar este tema Simplemente vamos a ir a Cydia Y vamos a esperar a que termine de cargar Ok una vez que ya terminó de cargar Nos vamos a ir a la sección de buscar Y vamos a escribir el nombre de City Icons Así como aparece en su pantalla City Icons Ok Y bueno esta carpeta o este tema Tiene un precio de 1 dólar con 50 centavos Lo vamos a poder encontrar en la repo de ModMy Tenemos que el autor o el creador es TrunkInLow Y bueno aquí dentro de la descripción del tema Nos menciona a los creadores que es compatible con iPhone, iPod Touch A partir del iOS 7.0 en adelante Y que bueno también nos mencionan que Al menos en sus redes sociales Es que más adelante irán agregando más iconos O nuevos iconos para las aplicaciones que descarguemos de la App Store Ok La carpeta secundaria es City Icons Zeppelin Es en caso de que ustedes quieran instalar lo que viene siendo para el logo de Zeppelin O bien las sombras para el tweak de Iconomatic Con gusto lo pueden hacer Ok Simplemente van a salir y nada más lo activan con Winterborn Y pues bueno señores en si sería todo por mi parte La verdad que es un excelente tema Espero que haya sido de su agrado Ya sabes que si te gustó este tema o bien este video Te agradecería mucho que me regalaras un like Una manita arriba Y que te suscribieras en el canal en la parte de aquí abajo Donde hay un botón que dice suscribirse También pueden dejar sus comentarios para saber que tal les pareció Y bueno recuerden agrarme en las redes sociales En la descripción de este video van a estar los links para mis redes sociales Ok Y bueno ahí nos vemos en el siguiente video Bye